Empezamos entonces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me alegro. Sean muy bienvenidos a esta charla. Soy André Gullón y vengo de CET Latinoamérica. Y la oficina está instalada de Argentina. Así que los visito de un poco lejos. Pero con mucho, mucho gusto. Lo que vamos a estar viendo es realmente si es el fin o no de las contraseñas, tal como las conocemos en la actualidad. Porque sabemos que las contraseñas las utilizamos para acceder al banco, para acceder a juegos en línea, para muchos servicios. O sea, una contraseña prácticamente es como una llave. Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema, digamos, de las conductas inseguras del usuario con respecto a esto? Que al ser como una llave, sería, por ejemplo, si se utiliza una misma contraseña para todos los juegos, para el banco, si un cibercriminal la llega a obtener, obviamente va a poder obtener acceso a todo eso. Entonces, para comenzar con la jornada, vamos con esto. Espero que ninguno de ustedes se sienta representado. Si es así, bueno, no importa. Podemos aprender. Y efectivamente, acá hay un usuario medio despistado que no sabe mucho. Y lo que le sucede es que cuando escribe la contraseña, ¿qué creen ustedes que ve? Solamente asteriscos. Entonces, confundía a esta persona, no es muy buena con la computación, llama atención al cliente, plantea el problema, y lo único que le sugieren es que lo haga a la inversa. ¿Qué significa la inversa? Que escriba asterisco, a ver si ve palabras o números. ¿Cuál es el problema que grafica toda esta historia? Que el usuario dice, ojalá pueda recordar todo esto. Y ese es precisamente el problema de las contraseñas. Porque desde el punto de vista de la seguridad, obviamente implementar contraseñas distintas para todos los servicios es muchísimo mejor. Sin embargo, resulta poco práctico para el usuario, se te olvida la contraseña. ¿Quién, por ejemplo, no ha anotado la contraseña en un papel? ¿La deja ahí pegada en el monitor del computador? Son prácticas que obviamente ponen en peligro no solo a los jugadores de videojuegos en línea, sino que también a cualquier persona que utilice un servicio que requiere de una contraseña. Entonces, ¿qué ataques vulneran, digamos, lo que es una contraseña de un servicio? Y a todo esto, los cibercriminales, efectivamente, se enfocan en usuarios gamers. De hecho, vemos códigos maliciosos diseñados específicamente para este grupo objetivo, que posee, por ejemplo, vimos un malware que simulaba ser un crack para el Crisis 3, tenía el mismo ícono, el mismo tamaño incluso del ejecutable, y obviamente eso buscaba engañar al usuario gamer, aquel que pirateaba, de tal forma que al ver el crack, supusiera que era un crack, digamos, válido. Porque obviamente, si es un archivo de 20 kilobytes, con un ícono cualquiera, lo más probable es que esa persona se dé cuenta que no es un crack. Por lo tanto, los cibercriminales, digamos, se enfocan también en este grupo. Entonces, tenemos en primer lugar lo que es la fuerza bruta. Vamos a ir viendo cada uno de estos ataques, digamos, en profundidad. Cualquier consulta me la pueden hacer llegar. Tenemos en segundo lugar lo que es el malware, o sea, es decir, aquellos códigos maliciosos que infectan el computador y que te roban la información. En tercer lugar, tenemos lo que es el phishing. Acá también hemos visto ataques de phishing que afectan a jugadores, sobre todo de juegos en línea, se les solicitan las credenciales, se utiliza ingeniería social para manipularlos, para decirles que si no incluyen esta información, se les va a cancelar la suscripción, no van a poder seguir jugando. Sin embargo, obviamente, todo eso es falso y lo único que busca este ataque es obtener toda esa información de ustedes. Y en cuarto lugar, tenemos ataques a servidores. De hecho, hubo un ataque, por ejemplo, a la plataforma Steam, en la cual se fugaron y robaron algunas informaciones de los usuarios. Por lo tanto, como les menciono, estos ataques, si bien es cierto, se aplican a clientes de bancos y de otros servicios, también se aplican a los usuarios que juegan. Y a todo esto les aprovecho de comentar, también soy un fanático de los juegos, me gustan mucho, así que hay que tener mucho ojo con todas estas amenazas. Entonces, veamos lo que es la fuerza bruta. Fuerza bruta es una herramienta de software que se utiliza para vulnerar una contraseña a través de un diccionario. ¿Cómo? Se ingresa, por ejemplo, se utiliza esta herramienta, va utilizando un diccionario y en base a eso va generando caracteres de forma aleatoria. De tal modo de intentar adivinar cuál es la contraseña del usuario. Si nos vamos a casos prácticos, tenemos que la GPU, que antiguamente era utilizada solamente para los gráficos de un juego, debido al alto poder de cómputo y al cálculo en paralelo, se están utilizando también para este tipo de ataques. Entonces, vemos cómo un ataque que antes podía tardar, por ejemplo, un año, en la actualidad tarda muchísimo menos. O sea, una contraseña de seis caracteres puede ser vulnerada fácilmente. Y esa prueba fue hecha a través de una AMD Radeon 5770. O sea, ni siquiera es una tarjeta de video high-end ni nada carísimo. O sea, cualquier ciberdelincuente puede obtener acceso a eso. También, otro caso en Oslo, se rompieron contraseñas de ocho caracteres en menos de seis horas. Entonces, ¿cuál es la solución? Que el usuario siga creando contraseñas de 40 caracteres. Obviamente que por ahí no pasa, digamos, la mitigación de este tipo de ataques. Caso real, tenemos un caso de ataque a Twitter, que se los voy a mostrar a continuación. ¿De quién es esa cuenta de Twitter? ¿De quién es? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la repercusión que puede tener un ataque de Fuerza Bruta para una empresa o para un usuario como ustedes? O sea, lo que están viendo ustedes ahí es la cuenta oficial de Burger King. De hecho, está validada como la cuenta oficial. Sin embargo, a través de Fuerza Bruta, la contraseña era WHOOPER, un combo que ofrece esta cadena. Atacantes pudieron acceder y no encontraron nada más gracioso que subir publicidad del principal rival de Burger King. ¿Quién es? McDonald's. Entonces, obviamente, eso es un daño tremendo a lo que es la imagen. Imagínense, ustedes les ponen, no sé, imágenes de un enemigo o de algo, digamos, que los incomode. Obviamente puede ser bastante serio. Ahí está, efectivamente, Burger King. Si nos vamos al caso del malware, tenemos un caso DoorBot. No sé si han observado, por ejemplo, los dispositivos de almacenamiento, la carpeta Recycle. ¿Les ha pasado? Bueno, ese es DoorBot, que es un gusano que se ha propagado bastante por lo que es América Latina. Y lo que hace es ocultar la carpeta de tal modo que oculta, digamos, la información del usuario a través de los atributos de Windows y crea un acceso directo a esa información. Ahora, ese acceso directo no solo lleva esa información, a esos datos, sino que también explota una vulnerabilidad de Windows y permite la ejecución de ese código malicioso. Es el modo de operar. Ahora, ¿qué ha hecho DoorBot? Es un gusano que recluta zombies. Obviamente, eso les repercute en el rendimiento, en toda la información que tienen. El cibercriminal puede saber qué están haciendo, a qué están jugando en cualquier momento. Más de 15 países de las regiones afectados, entre eso, por supuesto, que está México. Y más de 80.000 reportes únicos de los equipos zombies. O sea, reporte es información que se está enviando de estos equipos y que obviamente es confidencial. Acá tenemos una gráfica. Por ejemplo, aproximadamente 81.000 equipos afectados. Nueve servidores. Seis bancos que fueron afectados a través de lo que es el phishing. También, los países afectados de México, un 6% fueron cuentas corporativas. O sea, los cibercriminales pudieron acceder a información de la empresa en donde trabaja un empleado. Y acá en total hubo un total de 1.500 cuentas corporativas robadas a través de lo que es esta amenaza. Phishing. Acá tenemos un caso típico en donde se le solicita a la víctima su tarjeta de crédito. Perfectamente podría ser las credenciales para acceder a un juego. Y toda esa información va siendo robada por el ciberdelincuente y va siendo almacenada en una base de datos como esa. Ahora, ¿cuál es el problema principal del phishing? Que siendo una amenaza bastante antigua, ha ido evolucionando, pero no tanto, sigue siendo bastante efectiva para lo que es el cibercriminal. Acá tenemos que el primer acceso ocurrió a las 10.01. Último acceso, 5 horas después, a las 15.25. ¿Cuántas tarjetas de crédito creen ustedes que ese ciberdelincuente pudo robar? Poquitas, muchas. Estamos hablando si un ataque de phishing por lo general dura poco. Lo dan de baja y lo que hace el ciberdelincuente es modificarlo y volver a subirlo. Por lo general tiene una vía útil de 2, 3 horas máximo. Total 5 horas. Resultado, 164 víctimas que accedieron puntualmente a ese caso de phishing 35 tarjetas de crédito robadas y válidas. Estamos hablando de tarjetas reales. Y la van, digamos, almacenando de esta forma. Obviamente, sería muy irresponsable publicar esa información. Entonces, lo que hicimos nosotros es tomar una captura a esa base de datos y poner a aquellos usuarios que contestan pero que saben, digamos, que es un fraude. Por lo tanto, ahí ponen estafador, insultan al ciberdelincuente, pero de esa misma forma va obteniendo todas las credenciales que va robando. Y del mismo modo opera para los que son los phishing que afectan a los juegos en línea. Acá hay más, digamos, o sea, la información es bastante clara para el cibercriminal. No hay ninguna, obviamente no hay ningún cifrado ni nada por el estilo. Y por último, tenemos ya lo que son ataques a servidores. Yo les comentaba el de Steam, hubo otro que afectó a Sony. O sea, hay varias empresas que se han visto afectadas por este tipo de actuar malicioso. Por ejemplo, acá tenemos un ataque a Twitter que compromete a 250.000 usuarios. O sea, es decir, que todas esas cuentas fueron obtenidas por el atacante y por ende puede, digamos, acceder a todos esos usuarios, publicar en su nombre, robarles la identidad. Si ese mismo usuario utiliza la misma contraseña para otro servicio, por supuesto, también va a poder acceder a aquellos sitios. También tenemos otro caso, por ejemplo, el de LinkedIn, en la cual ellos reconocen, digamos, que han sido víctimas de un ataque y que están trabajando, obviamente, para poder solucionarlo. Pero ya tenemos que 6,5 millones de contraseñas fueron obtenidas por ciberdelincuentes. Entonces, ahí yo les planteo, mientras tanto, ¿de qué sirve, por ejemplo, que un usuario tenga una contraseña de, exageremos, 100 caracteres, si el servidor en donde está almacenada es vulnerado por un atacante? O sea, da lo mismo que tenga 2,000 caracteres, tiene la contraseña igual. Acá, otra red social de una fuga masiva de al menos 420,000 contraseñas. No se pudo determinar el número exacto, pero la empresa como precaución, lo que hizo fue restablecer la totalidad de las cuentas de esa red social. De tal modo que el usuario al momento de iniciar sesión tuviese que cambiar la contraseña, obviamente, para evitar consecuencias mayores. Yahoo, acá, de hecho, está la lista de contraseñas que utilizaban muchos usuarios de este servicio y también, en este caso, fueron 450,000 credenciales obtenidas por ciberdelincuente. Ustedes pueden ver ahí, contraseña password, welcome. Si alguno de ustedes tiene esa contraseña después de la charla, vaya corriendo a cambiarla. Son las contraseñas que no requieren ni fuerza bruta, ni siquiera de mucha inteligencia, porque cualquiera las adivina. O sea, es muy fácil. Y, digamos, con eso son los tipos de ataques informáticos. Entonces, ahora vamos a estar viendo una demo de este tipo de amenazas y cómo actúan tanto desde el lado del cibercriminal como desde el lado de la víctima. Voy a cambiar entonces el modo de pantalla para que puedan visualizar la demo. Ahí estoy duplicando la pantalla. Nos vamos entonces a un VMware. entonces tenemos dos máquinas virtuales. Por un lado un Linux Ubuntu sin ninguna ciencia en particular y por otro lado tenemos un Windows 7 se los aprovecho de mostrar que también es un Windows 7 común y corriente tiene los efectos desactivados por un tema de hardware pero aparte de eso nada más. Entonces, vamos a ponernos en la siguiente situación. Hay un cibercriminal que tuvo acceso a una base de datos de un banco pero sin embargo sabe que existen tres usuarios pero no tiene las contraseñas de esas personas. Entonces, ¿a qué mecanismos va a recurrir para poder obtener la información? Nos situamos en el banco Cóndor. Lo vamos a cargar para que ustedes lo puedan ver y sabemos entonces que existen tres usuarios. Uno es Fernando el segundo es Admin es decir, un administrador que puede obtener acceso total a la base de datos y en tercer lugar tenemos a un usuario que es Rafael. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir a Fernando vamos a poner cualquier contraseña y efectivamente el banco nos dice que esa contraseña no es la correcta. Sin embargo, un cibercriminal podría recurrir en una primera instancia a lo que es la fuerza bruta. Entonces, nos situamos en un Linux y a través de una consola tenemos acá un programa que se llama Medusa. Es una herramienta que se utiliza para analizar la seguridad de los servicios. No es un malware. Es una herramienta completamente legal pero que obviamente en las manos equivocadas dicha herramienta puede ser utilizada con otros fines. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Cuando llegamos ponemos Medusa la dirección IP del servidor que obviamente está montado de forma interna no voy a estar atacando a un banco real. Por otro lado al usuario Fernando y acá tenemos la ruta con el diccionario y en este caso elegimos las 500 peores contraseñas del planeta Tierra. Es decir, las 500 contraseñas más utilizadas pero por otro lado las que son más fáciles de vulnerar. Entonces, le damos un Enter y en menos de un segundo tengo un i5 tampoco es un gran procesador en menos de un segundo obtuvimos que 12345 es la contraseña de Fernando. Vamos a ver si eso es real. Nos situamos nuevamente en lo que es Banco Cóndor. Nos vamos para atrás. Tenemos ahí Fernando 12345 Enter y efectivamente pudimos acceder a la cuenta de Fernando sin ningún problema. Ahora bien, tenemos a otro usuario que en este caso es Admin. Entonces, un Cier Delincuente más flojo podría decir bueno, ojalá que sea la misma contraseña. Vamos a ver si es el caso. Ponemos entonces Admin 12345 le damos Enter pero este Cier Delincuente no tuvo suerte y no es la misma contraseña. Sin embargo, nuevamente a través de lo que es la fuerza bruta puede obtener la contraseña en este caso de un usuario que administra toda la base de datos de un banco. Nos situamos nuevamente en Linux. Le vamos a dar el mismo comando. Nada más que ustedes pueden observar ahí lo único que cambia obviamente en el parámetro del comando es obviamente el usuario al cual vamos a intentar atacar. Le damos un Enter. Esta vez tardó un poquito más pero nuevamente pudimos obtener la contraseña que en este caso es Samsung. O sea, tardó un par de milésimas de segundos más pero la contraseña de todos modos pudo ser vulnerada. Comprobamos si esta información es correcta. Nos vamos para atrás. tenemos acá al usuario Admin Samson Enter y efectivamente nuevamente podemos vulnerar esa cuenta de este usuario administrador. Ahora el CIDER Delincuente ya tiene casi todo el objetivo completado pero aún falta el usuario Rafael. Vamos entonces a poner aquí Rafael a ver si es Samson Samson no es la contraseña si el delincuente confiado puede digamos recurrir de nuevo a este ataque vamos a ver qué sucede. Acá tenemos Rafael ustedes lo pueden ver pero a diferencia de los ataques anteriores este no fructiferó porque la contraseña de Rafael efectivamente es un poquito más segura y por ende no figura dentro de lo que son las 500 peores contraseñas del planeta tierra. Ahora un CIDER criminal frente a esa situación no se siente en absoluto frustrado porque puede recurrir a otras amenazas informáticas como por ejemplo cuál cuál creen ustedes que puede recurrir a cuáles podría recurrir por ejemplo al ataque digamos directo al servidor de donde se almacenan las contraseñas perfectamente ya ha ocurrido pero también podría recurrir a lo que es un caso de phishing entonces vamos a suponer que este CIDER delincuente le envía a Rafael una página fraudulenta que simula ser del banco Cóndor Rafael por cierto tiene una contraseña un poco más segura pero ignora obviamente todas estas amenazas y va a proporcionar la información a través de lo que es el phishing entonces acá tenemos un caso de phishing común y corriente si ustedes se fijan la dirección obviamente no pertenece a lo que es el banco como en todos los casos de phishing aunque obviamente eso se puede espufear se puede poner una dirección un remitente válido pero por lo general los CIDER delincuentes no se dan ese trabajo y las víctimas desafortunadamente siguen cayendo en este tipo amenaza entonces ahí tenemos un correo utiliza las imágenes del banco Cóndor se le pide que ingrese las credenciales por algún motivo en particular ya sea para mejorar el sistema la seguridad cualquier cosa posteriormente acá abajo se incluye lo que es un enlace acceso al home banking y en este punto es sumamente importante que ustedes de partida nunca proporcionen credenciales a través de un correo electrónico o de una red social ya sea para los juegos el banco o cualquier servicio y si ustedes se fijan ahí y se fijan en la dirección nosotros obviamente para hacerlo más obvio le pusimos banco falso pero en los ataques de phishing jamás va a ser la dirección del banco real la que figura ahí o la dirección de Steam o de cualquier otro servicio similar entonces ese es un punto que ayuda a determinar si están frente a un fraude o no entonces vamos a suponer Rafael ignora todo esto vamos a hacer clic y efectivamente ingresamos a un sitio muy similar al del banco cóndor pero nuevamente la dirección acá es completamente distinta si ustedes se fijan en la otra por ejemplo acá es www.bancocondor.com sin embargo en la otra obviamente la dirección es distinta bueno en este caso tenemos una IP porque es un servidor interno montado de forma local pero ya pueden ver banco falso y no la dirección entonces Rafael cree en esto cree que van a mejorar su servicio no va a tener ningún problema y va a ingresar sus contraseñas en este servicio en este ataque de phishing vamos a poner Rafael vamos a escribir su contraseña y le vamos a dar enter si ustedes se fijan la página es casi idéntica ese error también lo dejamos ahí de adrede y lo dejamos porque los cibercriminales cuando suplantan un sitio en la mayoría de los casos ignoran ese tipo de detalles entonces obviamente la idea es que ustedes no lleguen a este punto en donde ya les robaron las credenciales pero si alguna vez espero que no pase llegan a acceder a una página y tiene errores así o les faltan acentos o ven caracteres extraños es una voz de alerta porque obviamente puede ser un sitio fraudulento entonces vamos a ver qué sucede desde el lado del victimario volvemos nuevamente a lo que es Linux acá tenemos un PHP diseñado específicamente para obtener las credenciales de ese phishing le damos un F5 y ustedes pueden ver cómo un cibercriminal perfectamente puede obtener la contraseña de Rafael a través de un ataque de phishing y es lo que les planteaba antes de qué sirve una contraseña de 60 caracteres si el usuario la entrega en este tipo de amenaza obviamente no tiene ninguna utilidad entonces esa contraseña si bien es cierto la palabra password es muy insegura no está dentro de las 500 contraseñas peores porque obviamente incluye caracteres alfanuméricos entonces eso ya hace que sea un poquito más difícil de obtener a través de lo que es un ataque de fuerza druta pero no por eso imposible entonces nos situamos acá en windows vamos esta vez al banco real Rafael ponemos su contraseña y efectivamente el cibercriminal pudo ingresar sin ningún problema a esta cuenta ahora ¿qué otro ataque informático podría utilizar un ciberdelincuente para vulnerar a Rafael? ¿cuál estaría faltando aparte del ataque a un servidor? que se los mencioné son cuatro malware muy bien un código malicioso que puede ser utilizado para robarle esa información aprovecho de comentarle que hay toda una familia de códigos maliciosos destinadas a robar credenciales de juegos en línea es una familia bastante numerosa y obviamente el objetivo es poder digamos robarle la credencial al usuario y apropiarse de esa cuenta asimismo hay otros códigos maliciosos diseñados para usuarios gamers que por lo general tienen un computador con un procesador y una gpu mejor digamos del promedio y ese tipo de códigos maliciosos lo que hacen es utilizar la gpu para generar por ejemplo bitcoins entonces con esas bitcoins el ciberdelincuente después puede adquirir otros servicios entonces para que sepan hay muchos códigos maliciosos destinados específicamente a lo que es ese segmento entonces vamos a ver el caso de un código malicioso tenemos acá un archivo bot.exe pero perfectamente como les mencionaba ese bot podría llamarse crisis3.exe tener el mismo icono el mismo tamaño son casos que se han observado varias veces y obviamente ese no es un crack sino que es un código malicioso que vamos a ver qué es lo que realiza en el computador de la víctima lo vamos a ejecutar vamos a suponer que Rafael cayó en esta trampa nuevamente en esto que se llama ingeniería social y vamos a ver cómo un ciberdelincuente puede obtener toda esa información a través de un malware ahora bien el código malicioso que vamos a estar utilizando en este momento se llama Zeus o Zbot y lo que hace es transformar el computador de la víctima en zombie ustedes ven desapareció completamente el código malicioso pero obviamente ese malware se copió en otra ubicación y está muy lejos de haberse borrado del equipo sino que ya se instaló de forma completamente silenciosa entonces podemos ir nuevamente a un Linux ustedes se fijan cómo un sistema operativo un equipo puede ser utilizado para lanzar distintos ataques y a lo que vamos a acceder ahora es a lo que se llama un centro de comando y control es decir desde donde el ciberdelincuente maneja y manipula todos estos equipos zombies obviamente para poder robar lo que es la información entonces por ejemplo irónicamente los cibercriminales también se autentifican en los sistemas que utilizan vamos acá a acceder y ustedes pueden ver lo voy a agrandar ustedes pueden ver que ya existe un computador zombie reportándose a ese centro de comando y control antes sí de continuar con la presentación me vuelvo a situar en el lado de Rafael vamos a ejecutar un notepad ahí podemos por ejemplo anotar contraseñas por favor no lo hagan anotar contraseñas en un blog de notas en un documento obviamente es muy inseguro estamos suponiendo que es un usuario inadvertido por ejemplo contraseñas tarjeta de crédito licencias de juegos etc y toda esa información en teoría y de acuerdo a Rafael está solamente visible para él y para nadie más pero lamentablemente este usuario está rotundamente equivocado pues toda esa información puede ser obtenida por el atacante esto lo vamos a dejar acá volvemos al centro de comando y control acá nos aparece lo que es el bot el computador zombie está el nombre en este caso Labo PC y todos esos caracteres que ustedes ven ahí los agrega aleatoriamente Zeus ¿para qué lo hace? porque por lo general estas redes zombie están compuestas por cientos de miles de computadores por lo tanto es muy posible que haya otro Labo PC y para poder manipular a los dos de forma indiscriminada lo que hace Zeus es agregar una serie de cadenas de caracteres alfanuméricos entonces perfectamente un ciber criminal podría ir a Full Information más Screenshot y obtiene sin ningún problema una captura de pantalla de todo lo que estaba haciendo el usuario en ese momento obviamente que el usuario puede hacer otra cosa el ciber criminal actualiza el comando y vuelve a obtener una toma de captura podría estar jugando navegando por internet en el banco y obviamente toda esa información va a poder ser obtenida por este atacante ahora bien no es la única forma que puede utilizar un ciber delincuente para obtener una credencial porque obviamente hay algunos usuarios que no las anotan en un bloc de nota entonces nos situamos nuevamente en lo que es el computador vulnerado esta vez vamos a tener lo que es el internet explorer y vamos a suponer que Rafael nuevamente quiere ingresar a su banco si ustedes se fijan ahí no es un ataque de phishing es la página genuina de esta entidad financiera vamos a anotar sus credenciales Rafael y la contraseña password con números y ya pueden ver que efectivamente pudo acceder aparentemente sin ningún problema a lo que es esa página bancaria sin embargo toda esa información está siendo capturada a través de lo que es Zbot eso sí antes de continuar ¿qué creen ustedes? que por ejemplo esta persona el supuesto usuario Rafael cuando ingresa al banco esa información robada es enviada de forma inmediata o hay un delay o un retraso en ese envío ¿qué creen ustedes? ¿inmediato? ¿no? ¿hay un delay? efectivamente hay un retraso en este envío de la información y tiene que ver con lo que son las medidas de seguridad que adoptan algunos cortafuegos ¿qué es lo que sucede? si esta información fuese enviada digamos de forma inmediata se generaría lo que es una conexión entrante y por ende ese tipo de conexiones suelen ser bloqueadas en muchos cortafuegos y más si nos situamos en lo que es el aspecto corporativo sin embargo Zeus de forma inteligente lo que hace es lo siguiente infecta un computador y cada cierto periodo de tiempo ese computador se conecta al centro de comando y control por ende se genera una conexión saliente y chequea si es que existe alguna instrucción para ejecutar obviamente si existe la ejecuta y si no no en este caso Zeus el CIDER criminal lo puede configurar para 10 segundos un minuto media hora o sea es además un código malicioso flexible desde el punto de vista de lo que es el atacante entonces si nos vamos acá nos vamos por ejemplo a lo que es este computador vulnerado nos vamos a Today Reports lo que hace Today Reports es obtener una lista ahí la pueden visualizar de todos los sitios a los cuales se ha metido ese usuario que está infectado si es una página de una entidad financiera o de un juego y es más Zeus puede ser configurado Zeus Zbot es lo mismo puede ser configurado para atacar prácticamente a cualquier página obviamente cualquier sitio puede ser digamos vulnerado a través de esta forma sin embargo es importante recalcar que es un ataque que ocurre de forma local no en el servidor de la empresa pero perfectamente los ciber delincuentes lo podrían adaptar a Steam o a cualquier otra plataforma digamos que utilice credenciales de acceso entonces si nos vamos acá a Banco Cóndor Validar tenemos en texto plano que la información de Rafael y su contraseña fue obtenida sin ningún problema a través de este código malicioso y otro aspecto importante de este tipo de ataque es que en este caso el protocolo SSL no tiene absolutamente ninguna protección porque lo que pasa es que el robo de esta credencial ocurre antes de que la información sea enviada al banco o al juego o al servicio entonces la envía en texto plano al ciber delincuente después la envía al banco y ahí la cifra y todo pero cuando ya la información es cifrada obviamente la credencial ya fue obtenida por el atacante por lo tanto en este tipo de ataque que es inyección de código local obviamente no otorga ningún nivel de seguridad entonces ahora vamos a volver a la presentación y vamos a ver por un lado si es el fin de las contraseñas y cuál es la solución a este problema porque obviamente la idea no es que se hayan asustado sino que podamos solucionar este problema y mitigar el impacto vuelvo entonces a cambiar lo que es el modo de pantalla acá sí entonces lo que estábamos viendo fue esta demo de algunos ataques que atentan en contra de las credenciales del usuario ahora ¿qué hacemos entonces? porque obviamente dejar de utilizar la tecnología no definitivamente no es la solución entonces ¿qué es lo que se puede hacer? implementar un sistema un método de autenticación que sea más robusto porque cuando hablamos de nombre de usuario y contraseña es importante recalcar que estamos hablando de lo que son un sistema de credenciales sencillo o sea credenciales simple con un método de autenticación el usuario escribe su contraseña y listo está dentro de este sistema sin embargo es importante recalcar que existe más de un método de autenticación que se puede implementar para mejorar lo que es un sistema de protección por ejemplo la mayoría de los sistemas implementan algo que el usuario sabe ¿qué es algo que el usuario sabe? una contraseña eso digamos es el método más sencillo de autenticación sin embargo existe otro método que es algo que soy como puede ser la huella dactilar el iris es decir una característica que no sea igual de un ser humano a otro y que obviamente es intrínseca a cada individuo pero también existe un tercer método de validación que es algo que el usuario tiene como por ejemplo un token de seguridad o un smartphone que utiliza para recibir un código ahora cuando por ejemplo hablamos de lo que es la doble autenticación estamos hablando de un sistema que implementa en primer lugar un método de autenticación y en segundo lugar otro método como puede ser algo que el usuario es o algo que el usuario tiene ahí estamos hablando frente a un sistema de doble autenticación ahora bien ¿cuál es el problema por ejemplo de este tipo de doble autenticación? este digamos es el otro método de doble autenticación que se puede implementar pero el que estábamos viendo en primer lugar tiene algunos problemas intrínsecos y que no necesariamente va relacionado con lo que es la seguridad porque obviamente ingresar una contraseña y una huella dactilar es muchísimo más seguro pero ¿qué problema creen ustedes que habría considerando al usuario promedio? ¿qué se les ocurre? ¿qué podría pasar con un sistema en donde el usuario tiene que poner el iris la huella digital? en primer lugar por ejemplo seguridad versus ataques o sea que una compañía quiera implementar un sistema caro como este es bastante difícil entonces hay que llegar con todo un plan y hay que sopesar realmente seguridad versus ataques realmente económicamente hablando ¿valdrá la pena implementar esto? entonces es digamos la principal desventaja pero por otro lado el costo y rechazo porque uno es costoso pero otro lado por otro lado un usuario estándar promedio no va a querer estar ingresando su huella o su iris cada vez que ingresa al banco al juego o a cualquier otro servicio por lo tanto incomoda bastante a lo que es el usuario final entonces técnicamente hablando si es una solución pero obviamente no es muy factible de implementar por lo menos en el presente por lo que les comentaba anteriormente sin embargo el otro método de doble autenticación es bastante más sencillo de implementar que tiene que ver con algo que el usuario sabe y tiene y por ejemplo ya hay empresas como Facebook Twitter LinkedIn Dropbox que ya implementan este mecanismo de forma completamente gratuita para el usuario y puede activar lo que es la doble autenticación a través de su smartphone si tiene un smartphone incluso en Facebook puede utilizar la aplicación para generar el token el código y si no tiene un smartphone puede recibir un mensaje de texto para poder proceder con lo que es el inicio de sesión ¿cuál es la gracia? que es bastante flexible el usuario no requiere necesariamente un smartphone puede utilizar un SMS y obviamente eso hace que la implementación del servicio sea muchísimo más barata se ahorran costos y a la vez que es muchísimo pero muchísimo más segura que lo que es la autenticación sencilla entonces ¿qué creen ustedes? ¿es el fin de las contraseñas? ¿sí o no? ¿sí? ¿no? ¿todavía queda mucho de contraseñas? a todo esto antes de ir con la conclusión les aprovecho de comentar que un sistema de doble autenticación mitiga los ataques que habíamos visto de la siguiente forma por ejemplo imaginémonos que la cuenta de Burger King hubiese tenido la doble autenticación activada perfecto el CIDER delincuente adivina que es whooper la contraseña va a poner la clave y obviamente va a tener que ingresar un código que va a ser recibido en un dispositivo que no tiene el CIDER delincuente por lo tanto de esa forma se mitigan los códigos maliciosos la fuerza bruta el ataque a servidores y en ese sentido el ataque a servidores también porque estos códigos suelen generarse de forma aleatoria a través de algún algoritmo que obviamente puede ser más robusto que otro entonces si obtiene la base de datos tampoco va a poder obtener los códigos que se generan a partir de ese algoritmo por lo tanto es un sistema bastante efectivo para mitigar ese tipo de ataques ahora el fin de las contraseñas no están muy correctos tenemos muchísimos más años obviamente utilizando lo que son las contraseñas sin embargo en donde si cambia el panorama es que si es el fin de las contraseñas como único método de autenticación entonces vamos a seguir utilizando contraseñas tal como las conocemos en la actualidad si probablemente durante muchísimos años pero vamos a seguir dependiendo de una pura contraseña para proteger nuestra información claro que no porque ya está demostrado empíricamente que ese tipo digamos de sistema de autenticación simple puede ser vulnerado fácilmente por un atacante así que la recomendación después de esta charla me imagino que tienen Facebook Twitter y varios servicios activen la doble autenticación en el caso por ejemplo de Facebook no es necesario que estén ingresando este código es más fácil para el usuario funciona de la siguiente forma ustedes lo activan registran su smartphone su equipo se les pide el código digamos de doble autenticación en una en una sola ocasión pero si por algún motivo por alguna amenaza digamos un cierre delincuente intenta acceder a ese Facebook a través de un equipo que no esté registrado ahí el sistema si activa la doble autenticación y va a tener que ingresar el código digamos que ustedes van a recibir en el teléfono por lo tanto tampoco es que tengan que activar un servicio que van a tener que estar esperando el mensaje generando la llamada o sea digamos generando el código a través de la aplicación mobile sino que además muchos servicios son más flexibles y permiten registrar aquellos computadores conocidos para no solicitar ese doble factor de autenticación así que con eso doy por finalizada la presentación espero que les haya gustado y abro el espacio para que me puedan hacer cualquier pregunta cualquier pregunta es muy bienvenida no tengan vergüenza sí hola 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 ya buenas tardes hola 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 ya bueno o sea nosotros los usuarios de Mac qué tan seguros estamos o sea en estar confiados de no tener ningún antivirus y nada por el hecho de que hay muy poco virus para Mac o muy poco seguridad por así decirlo inseguridad perfecto bueno o sea si hablamos de cantidad de códigos maliciosos obviamente Windows y Android en la actualidad son sin duda los sistemas operativos más atacados por ciberdelincuentes sin embargo no por eso el usuario de Mac o de iPhone debe confiarse de que el sistema es completamente invulnerable porque de hecho está comprobado que no lo es han existido códigos maliciosos de hecho hoy en otra charla explicaba que ciberdelincuentes pudieron acceder a algunos servidores de Apple a través de la de la explotación de una vulnerabilidad en Java y posteriormente de la infección de un equipo Mac a través de un malware diseñado para ese sistema operativo asimismo Flash es otro digamos malware que se llama de hecho Flash porque simulaba ser una aplicación de Flash de Adobe que ahora si no me equivoco no viene a incluir entonces los cibercriminales se aprovecharon de esa ocasión y fue un código malicioso que reclutó Mac Zombies y que obviamente logró robar información a todos esos usuarios es una red zombie bastante menor y con una cantidad inferior de computadores que con respecto a una red zombie Windows pero obviamente demuestra que los sistemas de protección las soluciones de seguridad y la educación de un usuario Mac es igual de importante que en otras plataformas por lo tanto los recaudos la doble autenticación la instalación de un antivirus corre digamos de igual modo para un usuario de Mac y también para un usuario de Linux gracias bueno yo sé sería sobre la doble autentificación al momento de que a uno le llegan a robar su celular ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? digamos cuando el bueno ahí por ejemplo hay sistemas de doble autenticación que esa aplicación puede ser protegida a través de otra contraseña por lo tanto obviamente el ciberdelincuente al intentar acceder a esa aplicación no va a tener acceso ahora bien en el caso de que pierdas el teléfono existen otras posibilidades para protegerlo por ejemplo software de borrado remoto que en ese caso te permitiría borrar toda la información del smartphone y por ende aquellas aplicaciones que pueda utilizar el ciberdelincuente para doble autenticarse en un sistema pero si se llega a ocupar el sistema de mensajes ¿cómo? el sistema de mensajes y si en vez de ser una aplicación la doble autentificación sea por sistema de mensajes ¿qué es lo que llega a pasar? ellos van a tener acceso al número y a todas las aplicaciones ¿no? relativamente porque bueno por ejemplo si es a través de una aplicación el borrado remoto sería la solución pero en el caso de los mensajes de texto si tienes tu tarjeta SIM protegida con un código PIN el ciberdelincuente va a cambiar la tarjeta SIM va a tener otro número telefónico y por ende los mensajes no van a llegar a tu teléfono robado por lo tanto en ese caso digamos no va a tener ningún efecto el robo del equipo con respecto a lo que es la doble autenticación pero obviamente la doble autenticación es un método de protección que debe ir complementado con un software de borrado remoto con un antivirus con una buena conducta en cuanto a la seguridad por parte del usuario o sea digamos es un abanico de sistemas de protección que se complementan para poder mitigar los ataques explicados ¿alguna otra duda? consulta ahí hay una ahí quien quien tiene el micrófono hola hola ¿qué tal? bueno mi pregunta sería ¿qué hace falta para que las empresas dedicadas a la seguridad informática estén un paso adelante de los ciberatacantes o hackers y todo eso? bueno obviamente digamos es como decimos en Chile el juego del gato y el ratón es algo que va evolucionando constantemente si los criminales crean una amenaza más compleja después nosotros las tenemos que analizar crear una detección y en ese sentido digamos hay varias tecnologías que nos permiten ir en muchas ocasiones un paso adelante por ejemplo la detección heurística que en varias ocasiones nos permite detectar un código malicioso desconocido a través de la emulación del programa en un ambiente virtual de tal modo que el antivirus por ejemplo el deset de forma inteligente estudia el comportamiento de ese programa y si digamos por ejemplo borra otros programas roba información genera conexiones entrante el antivirus de forma inteligente lo puede catalogar como una posible amenaza y de ese modo proceder a bloquearlo por otro lado por ejemplo las vulnerabilidades podemos tener un servidor con las últimas actualizaciones los serial criminales descubren una vulnerabilidad por ejemplo nueva hacen un exploit zero day es decir que no existe digamos una solución pero si el doble el sistema de doble autenticación es robusto va a poder obtener acceso a la base de datos pero no va a poder ingresar a las cuentas por lo que es la doble autenticación entonces existen tecnologías que permiten ir un paso más adelante como la que te mencionaba anteriormente alguna ahí hay otra consulta ahí tenemos otra y otra hay tres más hola hola qué tal buenas tardes buenas tardes bueno más bien pedirle una recomendación por ejemplo hay muchos usuarios que tienen distintas cuentas tanto en redes sociales como correo electrónico cuentas del banco cuestiones así y pasa mucho de que tienen esa yo lo considero como una mala costumbre poner la misma contraseña en toda en la mayoría de las cuentas comentar o qué nos puede sugerir o qué piensas no porque muchas veces pues no tenemos esa cultura de que en cada servicio cada página en la que tengamos una cuenta pongamos distintas porque luego yo leía que en promedio por ejemplo un usuario normal se puede cuando cuatro contraseñas entonces imagínate si tengo más servicios entonces qué nos puede sugerir para la gente que tiene esa mala costumbre bueno obviamente como tú bien mencionas es muy poco práctico desde el punto de vista del usuario final implementar en primer lugar contraseñas más largas y distintas para cada servicio en ese sentido existe el software de gestión de contraseñas que lo que permiten es guardar todas las contraseñas de forma acelerada nosotros actualmente seguimos esa metodología no lo va a poder leer porque está cifrado y que nos digan que nos van a desarrollar en otros lados son protegidas tras una contraseña maestra pero también para acceder a esa base de datos va a tener que obviamente ingresar la contraseña maestra y obviamente la doble autenticación también ayuda no se trata de que porque tenga la contraseña de dos para 40 servicios pero también ayuda a mitigar a los ataques que van en contra de las credenciales del usuario pero en ningún caso anotar las contraseñas en un bloc de notas es increíble lo que nos dice de la operación de un sistema yo creo que eso es impresionable porque obviamente son situaciones que exponen innecesariamente la seguridad del usuario Hola Más que recomendarte una aplicación en específico lo que te recomiendo al momento de elegir una aplicación de estas es que te fije en la robustez del algoritmo descifrado porque si es un algoritmo descifrado simple por ejemplo perfectamente un código malicioso roba el archivo la base de datos del programa y va a poder obtener las contraseñas entonces la característica principal es que obviamente sea un software que utilice un sistema encriptado seguro y que además se vaya actualizando de tal modo que si llega a tener una vulnerabilidad sea rápidamente corregida por el fabricante de ese software perfecto pero tienes ¿tienes alguno alguno así en específico que nos puedas recomendar como usuarios finales es indispensable que nos pueda decir tal software o tal aplicación es muy útil es una locura así que nos puedas recomendar es una locura como te mencionaba existen varias alternativas pero tenemos tenemos tres instancias en proyectos muy grandes el de desarrollo el de pruebas y el de producción y quitémonos de la idea el ambiente de producción no es el mejor ambiente de pruebas a veces lo hacemos así no hacemos desarrollo nuestro servidor nuestro tecnológicamente hablando está diseñado para desarrollar es más óptimo para procesos para una pequeña o mediana empresa ¿qué costo representaría implementar una doble autenticación mediante un mensaje o algún otro tipo de autenticación pero el manejo de las versiones en el ambiente de desarrollo tiene que ser manejado por un software el que tú quieras que sea eficiente se debe manejar es indispensable es una locura iniciar un desarrollo de tal modo que puedan proteger en primer lugar el acceso a redes VPN y en segundo lugar el acceso al correo electrónico a través de lo que es la doble autenticación así mismo se puede utilizar mensaje de texto o una aplicación que está disponible prácticamente para todas las plataformas de smartphone e incluso en aquellos teléfonos más básicos que tenga la tecnología Java si quieres después de la conferencia nos acercamos y te puedo pasar más información de ese producto gracias no he visto ningún desarrollo ahí queda ni en el país estoy seguro que ninguna compañía en el ámbito que yo manejo que hay instituciones de seguros y mi pregunta es entonces claramente no es recomendable instalar un ESET con un crack ya que en ese crack puede ir algún archivo malicioso y de nada serviría el antivirus bueno en ese sentido digamos por ejemplo de craquear un antivirus como ESET se corren varios riesgos en primer lugar que ese crack efectivamente sea simplemente un código malicioso o que sea un crack que funciona pero que esté acompañado de un troyano que también es muy común observarlo por otro lado lo que hace un crack es modificar el código interno del producto nosotros de forma muy rigurosa probamos el código para que sea estable para que proteja adecuadamente al equipo ahora cuando un tercero que no pertenece a la compañía modifica ese código obviamente el comportamiento del antivirus no va a ser el mismo y no podemos garantizar como empresa que el comportamiento va a ser el adecuado y el que te va a poder proteger por lo tanto digamos la repercusión del crack en una solución de seguridad influye en que disminuye el nivel de seguridad de un usuario gracias buenas tardes este si me escuchas bueno si problemas de audio no hay audio si si buenas tardes si buenas tardes hola que tal mi pregunta es este que opinas de los certificados y de las firmas digitales como autentificación perfecto bueno obviamente es un sistema de seguridad que otorga un nivel de protección para por ejemplo saber si una aplicación es legítima o ha sido modificada por un tercero pero sin embargo es un sistema que ha sido vulnerado de la siguiente forma hay ciberdelincuentes que han logrado robar estos certificados y han certificado valga la redundancia un código malicioso obviamente a simple vista un código malicioso certificado digitalmente puede pasar más tiempo inadvertido que una aplicación digamos que no cifró correctamente la información de hecho un caso reciente ocurrió con el navegador Opera ellos lo reconocieron abiertamente en la cual un ciberdelincuente vulneró un servidor robó los certificados de Opera subió un código malicioso que robaba contraseñas y este malware lo que hacía digamos era simularse una actualización de Opera entonces Opera descargaba el malware verificaba el certificado lo validaba y instalaba el mismo navegador el código malicioso en el sistema por lo tanto es un sistema que efectivamente protege sí pero no es un sistema como en toda la informática 100% infalible o sea es una medida de protección válida lo es pero tampoco es que porque esté certificado digitalmente es 100% seguro eso digamos sería un error sale gracias ¿alguna otra consulta? inquietud después ahí no te preocupes buenas tardes le agradezco por la ponencia por estar aquí fue la verdad para mí muy interesante mi pregunta es la siguiente hay un método de autentificación que es por patrones al momento de escribir la contraseña por ejemplo yo tengo una no sé si usted sepa algo de esto pero me gustaría si hay un software para esto por ejemplo mi compañero tiene la contraseña 123 pero él la escribe en 2 segundos y yo le escribo 123 en 5 segundos entonces es un método de validación de contraseñas que no me va a dejar permitir entrar a la cuenta de él porque bueno no está en el tiempo no sé si usted sabe sobre algún software que ya está implementando esto y cuál es su opinión si es mejor usar esto o no va a servir o la doble autentificación es mejor su opinión sobre esto perfecto bueno hay que partir siempre de la base que no hay ningún sistema informático 100% infalible o sea alguien que te asegure digamos lo contrario está profundamente equivocado pero dice un sistema tarde o temprano puede ser vulnerado lo que sí se puede hacer es hacer que un sistema sea más difícil de vulnerar que otro pero en ese sentido por ejemplo a través de los patrones hay que tener cuidado por ejemplo el sistema que implementa Android a través de estas figuras es un sistema que es bastante vulnerable no te digo específicamente el que tú me mencionas pero sí ese porque la combinación de figuras que se pueden hacer es bastante limitada por lo tanto un programa fácilmente podría emular todas esas posibles combinaciones y efectivamente vulnerar lo que es la contraseña ahora tú me mencionas un sistema que agrega digamos el patrón tiempo a lo que es el ingreso a la contraseña obviamente acá estamos agregando nuevamente un escalón más de protección que va en pos de la seguridad del usuario por lo tanto obviamente un sistema de autenticación simple versus un sistema que implementa el tiempo como método de autentificación va a ser más seguro que lo que es la autenticación sencilla sin embargo si hablamos de lo más seguro lo más seguro sería un sistema de triple autenticación o sea es decir que utilice tu contraseña tu smartphone y tus huellas dactilares por ejemplo pero obviamente eso es muy poco práctico es muy engorroso es muy costoso además y por otro lado es invasivo para la experiencia del usuario por lo tanto siempre la seguridad de la información es bastante difícil porque hay que enfocarse en primer lugar en la protección pero sin dejar de lado lo que es la usabilidad porque si implementamos por ejemplo el mejor sistema de autenticación pero es complicado de usar ningún usuario lo va a querer implementar por lo tanto el objetivo de ese sistema que es la protección pierde absoluta validez entonces siempre hay que sopesar digamos el nivel de protección por un lado versus lo que es la usabilidad por el otro lado hay una consulta veo otra ya hay una pregunta ¿qué opinas tú de la seguridad de la información en la nube? o sea ¿qué retos crees que represente la seguridad de tener nuestra información en la nube? porque ya se está poniendo mucho de moda tener todo en la nube y es más fácil y práctico para todos tener toda en la nube que estarte conectando en un dispositivo y en otro y no sé qué o sea ¿qué tan práctico sea la doble autenticación en la seguridad de la nube para ti? perfecto bueno como tú muy bien mencionas la nube es una tecnología que tiene muchos adeptos otras personas no tanto pero es una tecnología bastante utilizada por parte del usuario ahora el robo de información con respecto a la nube puede ocurrir en determinadas etapas primer lugar en donde está almacenado de forma local la información o sea decir un código malicioso en un computador por ejemplo como este que me roba la información antes de la nube en una segunda instancia sería al momento de transmitir esa información hacia la nube es decir por ejemplo que no esté utilizando un SSL un protocolo de cifrado y que obviamente a través de lo que es el sniffing de paquetes un atacante puede obtener esa información antes de que se almacene en la nube y obviamente robármela en tercer lugar otra etapa de protección o de robo de información sería la que tiene que ver ya con la nube misma o sea el servidor perfectamente toda esa información almacenada en el servidor si se descubre alguna vulnerabilidad un atacante podría explotar esa vulnerabilidad y acceder a la información entonces cuáles son digamos las medidas necesarias número uno implementar mecanismos de seguridad en el computador local número dos cerciorarse de utilizar una conexión segura no un wifi público por ejemplo una conexión wifi segura que utiliza protocolos de seguridad que la nube también implemente el SSL por ejemplo para asegurar lo que es la transmisión de la información y por otro lado poder ponerse en contacto con la empresa que te presta el servicio de tal modo de poder ver cómo ellos gestionan el tema de la seguridad en sus servidores qué tan importante es para esa empresa si mantienen actualizados los servidores si tienen una política rigurosa qué digamos seguridad te pueden dar de que tu información va a estar protegida de qué forma van a actuar si es que tu información llega a ser comprometida o sea son todos aspectos que se pueden estudiar antes de utilizar un servicio y que obviamente te pueden otorgar una mayor flexibilidad a la hora de proteger la información en la nube sin embargo es importante considerar que muchos usuarios le temen a este tipo de servicio porque obviamente tú pierdes el control de esa información está almacenada en mi equipo en mi servidor yo lo controlo está almacenado en un servidor que puede estar en TeamVos2 y yo no voy a tener digamos el control directo a esa información entonces saber las prácticas de la empresa que te presta el servicio son fundamentales asimismo también el contrato de licencia hay servicios en la nube que te dicen que si tú borras la información todos esos datos van a permanecer un año más en el servidor entonces ahí tienes que considerar claro borraste la información pero si en ese año que sigue estando tus datos ocurre una vulnerabilidad tu información puede estar expuesta entonces todos esos son puntos que deben ser estudiados antes de utilizar la nube y asimismo clasificar la información también es efectivo o sea clasificar aquellos datos muy sensibles no subirlos a las nubes aquellos datos que puedan ser compartidos con los demás y todo obviamente pueden ser compartidos a través de la nube pero clasificar la información en base a su importancia también es un mecanismo que te puede ayudar a determinar qué datos subir y cuáles no ok ¿tú recomiendas que usemos la nube o? perfecto más allá de recomendarte de utilizarla o no sí te recomiendo que te fijes en el contrato de licencia yo sé que la mayoría de los usuarios no lo leen pero que lo leas que sepas algunos se sienten identificados que se sienten que lo lean tranquilamente que sepas qué mecanismos de protección implementa qué hacen con tu información si la borras dónde la almacenan bajo qué jurisdicción porque obviamente una cosa son las leyes mexicanas pero si esa información está en otro país las leyes que aplican en la protección de esos datos son distintas entonces en el fondo que tú puedas valorar todos esos aspectos ahora con el contrato de licencia que algunos se ríen existen algunos programas que no son catalogados como códigos maliciosos pero sí son programas potencialmente indeseables como algunas barras de navegador y que si el usuario leyese el contrato de licencia no haría clic en yo acepto y cancelaría inmediatamente la instalación por lo tanto más allá de la nube leer el contrato yo sé que puede ser tedioso te incluyen lo más capcioso en la letra más chica posible pero es algo recomendable para poder evitar llevarse sorpresas desagradables muchas gracias alguna tenemos alguna otra duda consulta sería la última pregunta porque ya estamos sobre tiempo hola buenas tardes hola qué tal oye bueno yo estoy dentro de una empresa que trabaja para Nissan y nos acabamos de recuperar de un ataque este yo te mi pregunta es del lado de de tu empresa del lado de antivirus este ustedes qué tan comprometidos están con solucionar los problemas pero más del lado de la desinfección de los archivos tenemos nosotros un contrato con una empresa de antivirus paró la línea de producción tres horas entonces pues esto fue fatal pero la compañía hablamos con ellos y nos dicen no sabes qué nosotros te damos la solución es un problema muy grave pero te vamos a eliminar la información infectada no va a haber la desinfección entonces su empresa qué tan comprometida está del lado de la desinfección de los archivos no tanto de la o sea la solución a los problemas claro o sea bueno como tú bien mencionas una cosa es prevenir pero otra muy distinta y técnicamente hablando es más compleja que es el tema de curar o desinfectar un archivo en ese sentido yo obviamente te puedo hablar desde CET estamos realmente comprometidos en eso de hecho hay un código malicioso que está afectando a latinoamérica que es un troyano es el filecoder y lo que hace es codificar los archivos te borra la información original y te extorsiona para que tú le pagues dinero y obviamente esa información tú tengas que pagar para poder recuperarla primer lugar en ningún caso pagar ¿por qué? uno estás alentando el negocio cibercriminal y dos no tienes ninguna garantía de que esa información pueda recuperarla entonces ¿qué hicimos nosotros desde CET? creamos un cleaner capaz de descifrar estos archivos obviamente sin pagarle al ciberdelincuente para que los clientes puedan descifrar la información y poder obtenerla ahora te mentiría si te dijera que es 100% efectivo para todos los filecoder pero en caso de que no sea efectivo para un cliente nos remite una muestra al laboratorio la investigamos y podemos desarrollar un cleaner que pueda cubrir lo que es esa nueva variante Dorbot por ejemplo también es una amenaza sumamente complicada de eliminar y también tenemos un cleaner gratuito para todas las personas para que puedan desinfectar Dorbot en su variante B de un equipo digamos que esté afectada por esta amenaza por lo tanto obviamente que prevenir es muy importante pero curar en algunos casos puede pasar el usuario se infecta y por lo tanto las rutinas de desinfección son también prioritarias para lo que es ESET por lo tanto estamos constantemente en contacto con los clientes para poder digamos darle una solución lo más pronto posible a códigos maliciosos cuya remoción es más compleja Gracias Muchas gracias espero que les haya gustado André muchas gracias por esta plática a nombre de Campus Party te doy las gracias por venir Muchas gracias esperemos tenerlos en próximas ediciones un aplauso de SET y a André por favor si alguien lo quiere abordar lo puede hacer de este lado ningún problema ok y en dos minutos empezamos la siguiente conferencia de Sandino no se muevan no se muevan no se muevan